Esta edición de la Feria Contra está dedicada a las editoriales independientes. Vamos a tener un taller de fanzines a cargo de Carboncito de Amadeo González y vamos a tener un taller de haz tu libro con Sarita Cartonera. Además se va a presentar el documental de Nora Iscue sobre César Calvo y conciertos con bandas como Gomas, Cocaína, Vaselina y muchas otras bandas. Así que los invitamos. Todas las actividades de la Feria son gratuitas y van a desarrollarse en la Plaza Washington y en el Auditorio del Centro Cultural de España del jueves 3 de octubre al sábado 5.